Por más de seis días, el ruido de un motor de emergencia que está ubicado en la parte baja del antiguo edificio de la CNT, en la calle Eleonor Roldán de Tinoco, para ser más precisos. Sus moradores presentaron su malestar por esta problemática que no les dejaba descansar en las noches con tranquilidad, ya que durante todo el día tuvieron que soportar este fastidioso ruido. Pudimos recoger la expresión de uno de los afectados, pidiendo la solución inmediata a este problema. Porque este motor lleva prendido ya continuamente, son cuatro días, y es obvio que a los moradores de este sector, que es del barrio central, no nos causa ninguna alegría esto, porque no nos permite dormir tranquilamente. Todo el día pasa prácticamente con ese sonido que no permite elaborar. Aquí existe gente incluso al frente, don Manuel Kun Ramírez, una persona de delicada salud, que eso también altera su estado de salud. Y algunas personas más de la tercera edad, que es obvio, no pueden dormir normalmente en las noches. Obviamente es un pedido muy especial a las autoridades aquí del cantón, que de una u otra manera hagan el llamado a los señores del CNT, que de una u otra manera vengan a dar solución a este problema. Queremos a que, créanme, nos aqueja a todos los moradores aquí del sector del cantón Arendín, en el barrio central. Luego que pasaron varios días, definitivamente, el día de hoy llegó personal de la CNT a darle solución al problema. Señalando que el mismo fue ocasionado por una paloma. La misma se sentó en una de las puntas, ocasionando un cortocircuito y se queme. Como podemos observar en las imágenes, el artefacto, chabuscado, negro. Así lo señalaron dos de los representantes de la empresa. Una falla en los cables de energía, de lo que es la empresa eléctrica. ¿Qué están haciendo? Aterrizando el transformador, y como ya se terminó de cambiar las puntas, y ya terminó todo esto. Se quemaron esas puntas, me parece. Nada, sí. Una recarga. Una sobrecarga en energía, sí. ¿Esto ha venido de Machal, el personal lo arreglaré? No, de aquí mismo. Sí. ¿De qué más o menos ya lo arreglarán ya? Máximo una hora. ¿Esa es la que se quemó? Ah, ya. ¿Esa es la que se quemó? ¿Eso es debido a que se quemó? Este... Tal vez es decir que se ha sentado una paloma, porque una paloma estaba muerta, o porque una paloma estaba muerta. Ah, ya. Ya. ¿Un corto o el circuito sería, no? Sí, un corto. Y como no tiene aterrizaje a tierra, pues se veía quemado rápido la punta. Se acaba ya el diésel al motor, se queda sin tono, el tanto de arenillas, ¿verdad? Así es. Se queda, toda arenilla se queda sin tono. Servicio, o sea, telefónico en este caso, ¿no? Sí, servicio telefónico. ¿Has ido el trabajo duro? No, no, para que algo sencillo nomás, de cambiar. Está aterrizando la tierra, para que aterrize y no haga rápido las descargas eléctricas. Quiero mucho justamente la presencia de ustedes acá para que le den solución a este problema. ¿Qué pasó? ¿No sabían del problema? No, no sabían, y otro por el material que tienen que enviar de Guayaquil. El abogado Alex Oña agradeció por el trabajo, ya que por varios días tuvieron que vivir con este ruido. Bueno, Jinson, no solamente era mi persona, sino todos los que vivimos aquí en este sector de arenillas y agradeciéndole al ingeniero por la predisposición que he tenido y la atención al llamado que gracias a este medio de comunicación se les ha realizado. No queda más que sentirnos agradecidos y ojalá y no se vuelva a ocurrir otra vez. ¿Cuántos días se sufrieron estos los paradores del sector? Bueno, creo que el día de hoy ya van siete. Ajá. El llamado tuvo oídos, ¿no? Sí. Además, brindó su agradecimiento a este medio de comunicación, quien estuvo realizando la cobertura de esta nota. En buena hora y una vez más, gracias a los medios de comunicación que dieron las facilidades y también agradecerle aquí al ingeniero que ha tenido la predisposición para darle solución a este problema. Informó Jinson Zucal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!